...con la niñez y juventud de zonas marginadas. Fuerte el aplauso para Fundación Eduardo Adriache. Recibimos también a Dore Dixon, orgulloso legendario de la lucha libre a nivel nacional e internacional. Un gran ejemplo de vida, señores. Asimismo, un reconocimiento a sus acompañantes de profesión, hasta del vampiro, caballero de la noche y arcales, el hombre de rectos. ¡Chau! 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 Pues, muchas gracias. Yo creo que ya todos me conocen y yo quiero agradecerle a mis acompañantes, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, todos dicen. Pero sobre todo quiero reconocer que esto se lo debo a Analco, que allá todo el mundo ha ido a bailar, a divertirse, a tocar, a trabajar. Y pues allá en Analco nos esperamos. Pues nada más me queda de estar que en Analco se baila bien sabroso y bien chingón. Allá esperamos que se diviertan todos los fines de semana. Creo que todos han ido allá. Y vamos a divertirnos bien sabroso en Analco. Un ícono de Puebla que viene con una nueva campaña. Y vamos a divertirnos de recibir bien al turismo. Y a todos los turistantes, cómicos, amigos, todos los que han participado durante estos últimos años, domingo tras domingo, lleno tras lleno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Cabe mencionar también al legendario de la lucha libre, Doelle Dixon. También reconocimiento a sus acompañantes. A Star, el vampiro, caballero de la noche. Y a Arcadis, el hombre de retos. Buenas noches. Muchas gracias. Estamos aquí participando. Algo por favor social. Todavía tenemos la ilusión de ver la sonrisa.